Antes de despedir, le enviamos un caluroso y afectuoso saludo a Toño Calzada. Toño, recupérate, todo el equipo de Grupo Fórmula y toda la radio, la ciudadanía te extraña, recupérate pronto desde aquí. Un abrazo de tu amigo, el servidor Marcantón Aguileta, y de todo este gran equipo de Grupo Fórmula que te conoce. Pásala bien, recupérate pronto. Con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado, gracias a Donaciano Hernández, director del Gran Hotel, por habernos recibido con todo su equipo aquí, gracias también a la atención esmerada de Roxana Saldaña y de todo el equipo.